Con la reciente aprobación de la Ley de Contratación de Obras Públicas con Financiamiento Incluido, buscan desarrollar más inversión, indicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante la entrevista Ocho en Punto. Dijo que para el próximo año de los 411 millones de dólares asignados en el presupuesto, el 96% estarían destinados para obras públicas. En este caso, pues es una alternativa adicional que se puede dar para poder desarrollar más inversión pública que al final sea el privado y que ponga los recursos y de esta manera, pues en un proceso de licitación, de competencia entre diferentes empresas, pues puedan construir este tipo de proyectos. También destacó los trabajos que están en licitación y que pretenden ejecutar el próximo año. Entre ellos la reconstrucción del kilómetro 18 hacia Perquín, la carretera desde Hilo Vasco hacia Senzuntepeque y el kilómetro 125 de la carretera longitudinal del norte. Sí, bueno, tenemos muchos proyectos que están en licitación pública para que las diferentes empresas constructoras y supervisoras puedan presentar sus ofertas, principalmente obras que probablemente se inicien a principios del próximo año, debido a que en lo que se adjudica, se montan plantel, maquinaria y equipo, pues probablemente se prolongue a principios del mes de enero. En 2023 también participarán en la construcción de centros educativos, de los cuales actualmente 16 se encuentran en licitación. El titular de Obras Públicas añadió que algunos trabajos de seguridad vial tendrían una inversión de 47 millones de dólares, 27 millones asignados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 20 por el Banco Mundial. Para Teleprensa, Canal 33, Saray Martínez.